Mucha gente que se ha anotado y se ha inscripto, entonces por ahí nos sorprende encontrar gente no solamente de teatro, sino que también docentes en general, gente que está también del teatro, que hace, actúa. Y también lo que nos sorprende es que viene gente de afuera, de la región. Entonces, bien, con muchas expectativas. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Cuál será la forma de trabajo? Bueno, el objetivo en realidad era generar un espacio de formación y capacitación para la gente por ahí, estos docentes que están en las materias de teatro, en el secundario y por ahí no tienen esta formación. Y para los docentes en general, que les sirve el teatro como una herramienta de trabajo en cualquier otra área. Entonces, la idea es esto, de generar este espacio. Y no solamente, lo otro también que apuntamos es hacer una unión entre distintas universidades, experiencias, charlas, talleres, exponencias y entablar una relación entre los distintos grupos de las distintas universidades. Participa la Universidad de Cuyo con la profesora Esther Trozo, la Universidad de San Luis, Nacional de San Luis, con Marcelo de Genaro y su equipo, la Universidad de la Provincial de Córdoba, con una cátedra que es texto dramático, vienen con una profesora, Paulina Córdoba, con un grupo de alumnos a dar distintas obras para el público en general. Seguramente se van a compartir muchas experiencias, además de la puesta en escena de estas obras puntuales. Además de las escenas, de las obras, también muchas experiencias. Muchas experiencias y, bueno, por ahí ver qué herramienta, qué recurso podemos, digamos, tener para dar clases en el nivel secundario, en el inicial, en el superior. Y empezar a entablar, digamos, a dejar como un espacio, generar un espacio que a futuro pueda, bueno, atraer más gente.